¿Quién te compró tu piano? ¿Quién te compró este regalo? Pequeña música ¿Quién te compró el regalo? ¿Quién te compró el regalo? ¿Quién te lo compró? Katy ¿Quién te lo compró? Escúchame, please ¿Me puedes ayudar? ¿Quién te lo compró? ¿Quién te lo compró? ¿Quién te compró tu regalo? ¿Quién te lo compró? Papi ¿Y cómo le dices cuando te compra algo? ¿Cómo le dices? ¿Cómo se dice cuando alguien te da un regalo? Para mí Dile gracias papá Gracias papá ¿Estás contenta? Lo prometido es deuda El cielito Cumple lo que promete a su hija